... Después de varias semanas de preparativos, los alumnos de 2 y 3 años del Centro Infantil Alastra celebraron este viernes la graduación de su primer ciclo educativo. El Salón de Actos del INCIBE se convirtió en el escenario de sus actuaciones, que hicieron las delicias de los familiares que acudieron al evento. La música fue la gran protagonista de un espectáculo cuidado al detalle, en el que, como no podía ser de otra manera, no faltó la improvisación. Los padres de los niños y las niñas quisieron aprovechar la ocasión para mostrar su agradecimiento a las profesoras del centro por la atención y los cuidados que les han prestado durante estos años, antes de poner rumbo al cole de mayores, como ellos dicen, que en su caso empezará en el mes de septiembre. ¡Salta! Voy por mi camino sin preocupación, pasa la gente y me mira mal, pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo. ¡Salta! 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 Carlos, ven de Busquete, viene a rapear, en este homenaje dequila de seguridad social. Me dijiste, me vuelvo loco bailando un rock en la plaza del pueblo, o que voy en un barco y no hay prisa por llegar. Ya te digo colega, que salta conmigo, que nunca no parezca más de saltar, que te pienso lo toque en el suelo, un momento, palo al instante, volver a saltar. Que si canta este rap en la esquina y ellas sonrellen al verme pasar, Toda la chica se queda, ni ninguna se va. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo. Salta, salta, salta conmigo Gracias.